De análisis político, ya están aquí Ramón Izaguirre y Luis Fernando Macías y nunca mejor esta formación para revisar un poco y darle continuidad a lo que estamos viendo. Los chavos muy prendidos con el tema de Ayotzinapa, con planteamientos interesantes, novedosos, pero que además yo veo sin descuidar otras cosas, debates, cuestiones académicas, formas de organización. Ustedes que tienen intenso contacto con estudiantes, con jóvenes que dan clases, ¿cómo están observando esto? No sé si, digo, porque mi visión es, doy clase a un grupo en el Departamento de Derecho, digo, ¿cómo ha actuado? Y lo comentamos en alguna ocasión, Ardondo, a mí me ha sorprendido la actitud de los jóvenes, me ha sorprendido gratamente, con unas expresiones de solidaridad, primero muy de fondo, mucho, muy activas, muy respetuosas del resto de la comunidad, pero mucho, muy enterados y con una solidaridad extraordinaria. O sea, creo que nadie está entendiendo mejor el momento tan crítico que está ocurriendo en el país como los jóvenes con demandas mucho, muy puntuales, mucho, muy concretas y con, lo mencionabas tú ahorita, con demandas incluso llevado esto al ámbito local, que en el caso de Guanajuato, recordaremos que hace poco más de un mes se había traducido en una reunión entre el rector de campus y el alcalde en reclamos de seguridad y ahora, bueno, pues tristemente se traduce en la pérdida de la vida de un estudiante de preparatoria, cosa que, pues, obviamente el estudiantado de Guanajuato lo siento muy de cerca, le duele, este, como, creo que como nunca, pues, este tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, y le duele más las versiones que de repente dan las autoridades, ¿no? Que dicen, murió en una riña, ¿no? O sea, ¿qué andaba haciendo en la calle a las 3 de la mañana? Como si algunos procuradores, funcionarios, rectores o directores nunca hubieran andado a las 3 de la mañana en Guanajuato, en la calle, en una ciudad universitaria. Como si estuviera en toque de queda. O sea, la insistencia en que te mataron por tu culpa, ¿no? Porque andabas haciendo una actividad de riesgo que es tomarte una chela en la esquina de tu casa a las 3 de la mañana. O salir con tus amigos o... Sí, sí. Andar libremente... Bueno, vemos dos visiones. Esta nueva reacción de los jóvenes que vinculan a Yotzinapa, a inseguridad en el país, con inseguridad local, donde dicen, bueno, sí, es emblemático lo que pasa allá, pero aquí también pasan cosas. Exacto. Con una autoridad cuyo principal discurso es, no estamos tan mal como en otras partes. Exacto. O sea, como si Guanajuato no fuera México y Guerrero no fuera México, y como si lo que pasa allá no pudiera pasar acá, con un asunto de compartimientos estancos, donde lo único que se ve es preservar su comodidad, ¿no? Sí. Bueno, no sé, es mi punto de vista. Sí, bueno, mira, también es un aprendizaje que me parece que nos tomó a muchos desprevenidos con respecto a las inercias políticas que se viven tradicionalmente en el Estado, que es cómo emerge un movimiento social y quiénes son sus líderes y quiénes son su vanguardia, etc. No tenemos una historia reciente de un movimiento significativo que represente a los trabajadores, que represente a los campesinos, que represente a las personas de las colonias populares. Entonces, sí hay un cierto corporatismo, sí los partidos políticos han logrado, digamos, acallar, por un lado, la posibilidad de una organización autónoma por parte de otros grupos de movimiento social. Y lo que había habido han sido, digamos, reclamos de una cierta clase media que en su autonomía empieza a procurar la ciudadanización. Hagámonos ciudadanos, reclamemos, veamos por qué hay baches en la calle, por qué construyen sin avisarnos, por qué tumban árboles, por qué matan a nuestros hijos, por qué hay violencia y pandillas. No necesariamente interpelando de ninguna manera a la autoridad así directamente, más bien interpelando a personalidades, ¿no? La figura de la presidenta municipal, la figura del presidente municipal, la figura del diputado, pero no hablando, digamos, de un estado de cosas. Y de repente los estudiantes pues tampoco tienen una experiencia de estar politizados y a diferencia de, a lo mejor hace todavía algunos años que la politización de los estudiantes era vamos a juntarnos con este partido, vamos, son los estudiantes de tal partido, son los de tal otro, traigan un candidato para que venga a hablarnos, entonces los de tal carrera traen el candidato de un partido, los de otra carrera prefieren al del otro, es el tipo un poco de rejuego. Y de repente se ven estudiantes, se miran en una escena nacional y dicen, no, si nosotros, ¿qué nos está pasando? Vamos a reflexionar, vamos a abrir la puerta. Claro que van a tardar en entender el peso y la importancia de su papel político en su propia entidad, porque van a empezar a sufrir en algún sentido esto que tú estás señalando, ¿no? Revueltas le llamaba la negación de la negación, falsos estudiantes, pseudo mujeres. Como los Xochitl, que ya no está en la escena con las primeras movilizaciones del Politécnico, que son infiltrados. Son infiltrados, alguien los está manipulando, son personas con otros intereses. Y claro, ellos, pues, primero empiezan a protegerse, empiezan a darse estas situaciones de, no radicalmente nos vamos a desvindar de los adultos, pero vamos a ser selectivos. Se acercan de manera selectiva a ciertos profesores, para ver qué es lo que están haciendo, qué les pueden compartir de su propia experiencia. Ahora, yo veía, vamos, no sin un cierto gusto por la frescura y por la novedad, como alumnos del Campus León, aquí en la Universidad de Guanajuato, que han confinado a las universidades a la periferia de la periferia, ¿no? Es decir, la universidad no hace la vida de la ciudad. Aquí pones negocios, business, antros, lo que sea, pero a los universitarios allá, donde les cueste trabajo llegar hasta en camión, no haya transporte, en fin, bueno, pues ahí empiezan a decir, hay marchas. Y ahora, te dicen los estudiantes, sorpresivamente, se están juntando los de la UNAM, se están juntando los de otro lado, a ver cómo nos juntamos nosotros. Yo lo que veo es eso, un despertar que los puede llevar a ciudadanizarse y que van a ser el largo camino de ir entendiendo que la agenda que detonó su movimiento los va a llevar fatalmente a una confrontación con las contradicciones locales. Pero tienes razón en esa, en esa, ¿cómo se le podría llamar? La UNAM, lejísimos allá, Rompacuera, Rompacuera, Rompoli, en el puerto interior, la Universidad de Guanajuato, en San Carlos. ¿Cómo los juntas? Por eso cuando dicen, nos vemos en el Palacio Municipal, nos vemos en el Foro Cultural. Nos queda una hora. A todo el mundo nos queda una hora. La centrifugación. Claro, y por eso también la visibilidad incluso de sus propios movimientos. Están descampados, apedreando coyotes, no están en un lugar para crear y recrear también como parte de su vida, parte de la vida de la comunidad, de la escuela, del barrio. Sin embargo, yo sí rescataría esta frescura que mencionas, Luis, del movimiento NACE, al menos en el caso de la Universidad de Guanajuato, la forma en la que se manifiesta en torno a este movimiento hace un par de semanas, si no me equivoco, no una semana a semana, por ejemplo, sí es con una gran frescura. Y yo sí percibo primero un movimiento eminentemente estudiantil, lo comentaba yo con mis alumnos, es la primera vez que yo recuerdo en la Universidad de Guanajuato un movimiento que surge del estudiantado estrictamente, porque un movimiento de esta naturaleza, pues a lo mejor aquel de 1976 con el CITUJ en el que participan muchos estudiantes, pero el reclamo no era estrictamente estudiantil. Y era una minoría de alumnos, y iban como a remolque de los profesores. Sí, acá es de estudiantes y como lo señaló Luis Hernando, en donde algunos profesores se han ido sumando, hoy ves algunos desplegados de profesores o de personal de la universidad sumándose a esto, y tiene esta gran frescura. No es el movimiento propiciado por alguien, no se vea atrás. Yo distinguiría, en 77 era un movimiento de adultos, de profesores universitarios, a los que incluso se les acusó de utilizar a los estudiantes, y que incluso la legitimidad del movimiento estudiantil provino de sus contras, de los reaccionarios, de la autoridad que dijo, los alumnos recuperan sus escuelas de la huelga. Esta vez es todo lo contrario. Exactamente. Los profesores van a remolque y se dicen sorprendidos de lo que está pasando. Sí, y los alumnos abren sus escuelas. Mira, en un principio teníamos este debate. Claro, Guanajuato no es León, León no es Guanajuato, en fin, como campus, Celaya, Salvatierra, en fin. Pero había esta idea. En Guanajuato, emblemática y simbólicamente, se cierra el edificio central. Y los alumnos parecen no transigir, digamos, en esta idea. ¿Por qué? Porque están por primera vez conectados con el movimiento nacional. Estamos en el país, nos ven, están siendo interlocutores y dialogando con estudiantes de otros lados. En León, dicen, nosotros no sabemos si tenemos una población que nos apoya. De hecho, mira, acciones estudiantiles del campus León, por ejemplo, cuando vieron al Papa, algunos de ellos se plantaron, como jóvenes, pero se plantaron críticamente, etc. Y no estaban tan seguros de que les iba a ir bien. Sentían la presión, incluso la crítica por parte de la gente. La gente se asusta y los critica, los ven como bichos raros, como peligrosos. Ellos tienen una batalla que dar en sus casas, en sus familias, en su propio barrio. Están hablando entre jóvenes. Entonces, llegan a este campus y dicen, a ver, vamos a hacer paros activos. No vamos a cerrar la universidad. Vamos a cerrar los accesos. Pero el que quiera entrar, el que tenga que entrar, pues que empuje. O sea, no vamos a ponernos aquí de... De confrontación. De confrontación. Y el que no esté de acuerdo, que pase al micrófono y que diga por qué piensa que no, y por qué cuál es su idea, etc. Entonces, ha habido una buena sensibilidad a un diálogo y se van con pinzas. No han pasado, no han destemplado las cajas, no han subido el tono, no han insultado a la gente, no han invadido otros ámbitos. Y están aprendiendo. Incluso, en el caso de Guanajuato, Luis, en la primera manifestación de estudiantes por el caso de Ayotzinapa, en principio no cierran las curaíndes retana, que es, bueno, para nuestros escuchas y quien nos ve, la calle que lleva al edificio central de la Universidad de Guanajuato, en el templo de la Compañía de Jesús, adelantito, no lo cierran, podías transitar ahí en carro. Se cierra las curaíndes retana, bueno, los muchachos transitaban de una a otra banqueta, que es una calle muy angosta, con banquetas también muy angostas, sino hasta que llegan las fuerzas de seguridad pública. Y quieren entrar a las fuerzas de seguridad pública con varias camionetas, y entonces los chavos ahí sí se paran enfrente, no los dejan pasar. ¿Y quién tuvo esa sensibilidad? Bueno, ya es que normalmente nuestros policías son de una gran sensibilidad. Pero es una cuestión totalmente pacífica. Terrible. Como que van a ver qué está pasando y llegan con cuatro camionetas, tres camionetas, y entonces los chavos, evidentemente hay una reacción de preocupación, bloquean las curaíndes retana, y eran fuerzas de seguridad hasta donde yo sé del Estado. Y más adelante, día tránsito municipal, cierra la calle, y entonces, bueno, ya se hace una convivencia generalizada, desde lo que era la entrada a lo que eran relaciones industriales. Teatonal, digamos. Sí, hasta el callejón del estudiante, para los que ubican la zona, ¿no? Pero, digo, vamos, había una relación con la sociedad, podías pasar por ahí, no había ninguna... Era más bien festivo. Sí, sí, sí. Ahora el movimiento está teniendo una rápida capacidad de contagio, ¿no? Universidades que no estaban involucradas se están involucrando, la ENES de UNAM se tardó, hoy realizan una marcha por su cuenta de ellos, 300 muchachos. En Irapuato me llama la atención el ITESI, un tecnológico del gobierno del Estado. También confinado a las afueras de la... Sí, ese es el soporto de hoy, esa movilización en Irapuato, que como que rápidamente llenó más y fue más contundente que cuatro o cinco marchas que han convocado grupos de ciudadanos contra la inseguridad, y se le incorporó una escuela privada. No hay mucha distinción entre privadas y públicas. Bueno, ¿cuántos ya has estado poblando de universidades, de tecnológicos, de escuelas, de estas duales donde te capacitan para el trabajo? Un poco por el compromiso de los gobiernos panistas de generar mano de obra para las empresas tecnológicas que han venido trayendo, ¿no? Pero ahí también puede ocurrir algo, porque también ese mercado se está saturando, y también esos jóvenes tienen acceso a la posibilidad de una reflexión de para qué nos estamos preparando, ¿no? Estos saberes técnicos que lo único que hacen es abaratar la mano de obra y que Mazda pueda contratar ingenieros de seis mil pesos. Que hacen mucho la reflexión del Politécnico Nacional, ¿no? La respuesta al cambio del reglamento del Politécnico Nacional en buena medida es esto que tú mencionas. Esa reflexión que no han dado los directivos de la educación en Guanajuato, los tecnócratas, puede surgir del lado de los jóvenes, del mercado laboral al que ellos estaban atendiendo, el mercado educativo. Y que se están encontrando... Sí, mira, tenemos... Yo digo que veremos cosas, ¿no? Porque además viene una época en la que se cierran los cursos, vienen los exámenes, vienen noviembre, después vienen las vacaciones, no sabemos un poco cómo... Como si se apuesta un poquito a dejarlos caminar y después ver si esto no se apaga un poquito en el holborio de las fiestas decembrinas, en fin. Pero hay una cosa que está sucediendo. Los jóvenes sí están comunicándose en redes sociales y los jóvenes sí están comunicándose con una cierta, lo voy a decir de esta manera, primero, transversalidad de clase, algunas universidades como la Ibero, como la Sállia, han abierto, digamos, puertas para que haya diálogo, etc. Pero también empieza a haber un diálogo que ya no solamente es estudiantil, sino que empieza a interesarse por los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? En efecto, una vez que tú, digamos, banalizas la función de la universidad en la ciudad, que es un poco lo que pasa en estas ciudades emergentes, industriales, etc. Puedes tener una universidad, 40 politécnicos, 60 mil técnicos, etc. Banalizas, digamos, la función social de la universidad. Como función social, no más que eso, pues, tienes un lugar, ni más arriba ni más abajo. Pero que banalizas esto... Como generadora y reproductora de cultura y de saber, ¿no? Y conservadora y propiciadora de un cierto pensamiento crítico y teorizante y valorativa de ciertas cosas. Tú, una vez que haces esto, tú creas un rasero y homologas, ¿no? Competencias y enseñaneros. Entonces, ¿quién se certifica? Pues, el que tenga más interés económico, más no sé cuánto. Los jóvenes van a escuelas, se capacitan, se forman, pero probablemente no entran en contacto con la realidad política, económica, etc. Hasta que no tienen posibilidad de discutir con otros jóvenes. Creo que la ciudad se ha cuidado muy bien de propiciar que los espacios de los jóvenes, por más que se diga que son los del deporte, etc., son un poco los antros, ¿no? Son la inseguridad de los barrios contra la segurización de ciertos circuitos de consumo, las noches peligrosas para unos y divertidas para otros, ¿no? Vende el lugar donde estés, en fin. Y, de repente, bueno, surge un acontecimiento que los interpreta como juventud. Es decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para nosotros? ¿Qué sigue en el trabajo, en el empleo, en la política, etc.? Y empiezan a leer en clave de cosas que nosotros no estamos acostumbrados a hoy aquí, ¿no? Democracia, corrupción, impunidad, violencia, inseguridad. Bueno, eso en boca de los jóvenes tiene un sentido, un sentido novedoso. Yo agregaría, además... Lo que le pasó a Jesús Zambrano ayer en UNAM es muy emblemático. Porque yo quería anotar eso. O sea, el partido de la izquierda. Yo no veo una respuesta de la clase gobernante a este movimiento social. O sea, el movimiento que están planteando los jóvenes está rebasando con mucho la inercia o la inactividad, la pasividad de la clase gobernante. ¿Tenían años en eso? O sea, nos habíamos tardado... Y esto que mencionas de Zambrano, a ver, era inédito como un exlíder de la izquierda en la UNAM podía ser no abuchado, sino señalado como criminal y expulsado prácticamente de la UNAM, ¿no? O sea, tiene que salirse, ¿no? Yo comentaba hoy, a ver, un gobierno de izquierda, aunque la entrecomille mucho, como el de Aguirre, resulta que es el represor de estudiantes. Un gobierno como el de Iguala, que reúne a todas las fuerzas de izquierda... Bueno, es que hace mucho tiempo que nos hacíamos la pregunta de qué clase de izquierda veníamos. O sea, después de que la izquierda pactó en el Pacto por México, o la izquierda López Obradorita, muy mesiánica, que todo el mundo iba a votar... Digo, las gentes de izquierda que querían un cambio, que no estaban dispuestas a votar por el PAN, iban a votar resignadamente por el López Obradorismo durante dos elecciones, durante los últimos 12 años. Entonces, de repente dices, tenía que emerger por algún lado una cuestión alternativa, ¿no? Todavía no tiene una conformación de nada. Nada más de reclamo a la clase de país que han conformado, esa clase política que se ha enriquecido en el poder, ¿no? Yo creo que ya el 132 era un primer aviso. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Que no se concretó en mucho. Pero sí puede ser así como que el... No, modificó tendencias muy importantes. Bueno, si escuchas que los políticos están metidos en los moches, negocian cuestiones, eligen a narcos para candidatos, o se pasan de un partido a otro... Están asustadísimos. Bueno, o sea, lo que aprendes en la escuela, que es lo que debe ser la política o la ética, inmediatamente en cualquier periódico que llegue a tus manos, ves que eso es un saber. Ahora sí que como decía Maquiavelo, ¿no? La política como es y como debe de ser. O sea, porque es porque no me enseñas lo que estoy viendo allá afuera, que esa es la política como es, no me enseñas la que debe de ser, ¿no? Una gran incongruencia. Lo que pasa es que, fíjate que aquí voy a... Y tú como maestro no puedes llegar al aula y decirles, voy a decir cómo son los moches jóvenes, a ver, miren, así es, ¿no? No, pero fíjate que yo... Yo tengo... Yo lo que veo es cómo hemos perdido como generación adulta y probablemente algunos ya más viejos. Hemos ido perdiendo capacidad de solvencia moral, de liderazgo, de liderazgo personal. De interpretación también. Y de interpretación. Y los jóvenes no están tan pendientes de lo que nosotros hagamos. Yo creo que por eso es un momento interesante también para nosotros, para estar pendientes de lo que ellos hagan, en el sentido también de ciertas responsabilidades que tenemos que asumir, que a lo mejor no asumimos antes. Mira, a mí alguna vez, lo voy a decir así muy anecdóticamente, nos preguntábamos en la universidad pública, a ver, tú tienes profesores de tiempo completo, que son investigadores, etc., y que supuestamente los tienes consagrados en la educación. ¿Cuál es tu ideal de profesor de tiempo parcial? Bueno, tu ideal de profesor de tiempo parcial es que sea un profesionista exitoso, exitoso en muchos sentidos, ¿no? ejemplar, que venga y enseñe desde su práctica lo que no le puedes dar a los alumnos en, digamos, en términos de investigación, teoría, etc., porque se lo tiene que dar a alguien que esté en el terreno, en la práctica, que haya destacado, etc. Esa es la idea. Pero lo que hemos creado es un ejército de profesores de tiempo parcial en diferentes instituciones. Entonces, lo que son, son profesionales de tiempo completo, pero en diferentes lados. Entonces, ya tampoco son necesariamente, digo, un ejército. Algunos son casos destacados, excepcionales, etc. Y este ejército, ¿no?, tiene un estilo de enseñar, ¿no? Y otro, que se confronta con otro, que sí, viene de la práctica, pero ¿de qué prácticas? ¿Qué le enseñan a los alumnos? ¿Qué le enseñan a los alumnos de derecho? ¿Qué le enseñan a los alumnos de administración pública? No necesariamente les enseñan a pensar, algunos lo hacen, ¿no?, desde el nuevo diseño de políticas públicas, nueva administración. No, justamente les enseñan eso. Les enseñan cómo disimular, cómo fingir, cómo hacer pasar la mediocridad por una especie de tolerancia, cómo no exigir, cómo negociar, digamos, cómo quedar, cómo caer parado. No, ya teníamos indicios, ¿no?, en la Facultad de Derecho una vez agredieron a un... Es más susceptible. No, bueno, una vez agredieron a un estudiante en los baños, así, de una manera terrible, no sé si te acuerdas, apareció pintado, lastimado, etc., etc. Y el gran problema, ¿no?, que se discutía en las aulas era no hay nada que hacer, ¿no? O sea, desde el punto de vista jurídico, ¿no?, no hay nada que hacer, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, gestos de solidaridad, no, 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 aquí, ¿quién sabe qué código?, ¿quién sabe qué pasó? Cuidado, muchachos, no se comprometan, tengan cuidado, no se metan en este tipo de problemas, etc. Claro, ahora lo que pasa es que nos ven, nos oyen, y ya nos dicen, todo mayor de 25 años es desconfiable, lo que dicen es simplemente te dan el avión. Ah, tú estás diciendo eso, bueno. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver cosas todavía, ¿no? Yo creo que no hemos acabado de... ni de darle el golpe, ni ellos mismos. No. Pero el tema es que contra lo que surgen, que es ese país que se cae a pedazos, eso va a seguir. Entonces, la reacción, si ya fue de inconformidad, tiene mucha gasolina todavía para alimentarlos, porque el pacto por la inseguridad, al que llama Peña Nieto, o este show televisivo que nos mostraron ayer, el Canal 13 y el Canal 2, de la captura de Abarca, como si fuera Eichmann, no sé qué criminal de guerra nazi, en todo un operativo que les costaba trabajo armarlo, porque realmente creo que el tipo se entregó, estaba harto ya de andar prófugo, pero presentándolo como el gran logro en el tema, nadie se lo está creyendo, porque todo el mundo dice, y los estudiantes dónde están, ¿no? Entonces, mientras el gobierno sigue en esas reacciones de no entender y de tratar de abordar la crisis con los instrumentos normales, con los que aborda una crisis, los grandes medios de comunicación, las versiones pasteurizadas de la realidad, etcétera, pues yo creo que estos chavos no van a quedar a gusto, ¿no? Y en este camino por recorrer faltan cosas tan fuertes como, bueno, la aparición de los 43 estudiantes, ¿no? O sea, el hecho de que no aparezcan día a día es algo que está generando una gran inconformidad y los escenarios son muy diversos, ¿no? Desde que pudieran aparecer vivos, que ojalá, ¿no?, fuera el caso, hasta que se confirme que puedan aparecer tristemente en una fosa o puedan decirnos que ni siquiera pueden aparecer ahí por las circunstancias en las que eventualmente podrían haber sido muertos, ¿no? Entonces, esto puede ser todavía un material más fuerte hacia esta inconformidad. Como para un catalizador, pero el encaminamiento de ciertos reclamos ya va por otro lado, también ya va... Aquí lo dijeron los chavos, no, digo, ayotzinap, es importante, nuestra solidaridad y tal. Vamos a invitar a que vengan a los padres a que hablen con nosotros. Pero ahorita el tema es cómo está organizada nuestra facultad, qué servicios educativos nos ofrecen. Un poco lo hicieron los de Ciencias de la Salud hace un año. No tenemos maestros de tiempo completo. No vienen. No. Hay una serie de reclamos que se van a encadenar y que van a tener que ver con la escasez de recursos para la educación, con las malas administraciones, con el crecimiento de las burocracias. Hay mucha gente que no está entendiendo lo que pasa en los puestos de control del gobierno y de las universidades. Yo creo que más que los pactos y cualquier cosa, el principal, el motor que puede hacer cambiar en este momento al país es esta inconformidad estudiantil, esta manifestación estudiantil, este despertar de muchos grupos estudiantiles que, como bien lo dices, a un escenario nacional tan fuerte, tan grave, están subiendo además los escenarios locales, en lo que les está tocando padecer. Y esto, bueno, pues creo que puede ser un detonante importantísimo. Mira, el otro costo es altísimo, porque es lo que ya nos ha pasado a otras generaciones. Es simplemente no tener el suficiente oído abierto y la suficiente sensibilidad para ponernos nosotros, es decir, en el sentido de sociedad, ciudadanía, actuar en consecuencias. Te voy a poner un escenario rápido y ya voy a concluir esta mesa. ¿Te imaginas cómo va a ser el próximo año la elección del rector general de la universidad con estos alumnos en el estado en que se encuentran ahorita de participación y de reflexión? No nos lo imaginamos, de verdad. Pero está interesante. Yo pienso que va a ser una... Es que lo que trataba de decir va a ser en ese sentido. Ojalá que eso abra, como tú dices, otros escenarios de participación. Sería todo menos malo. Sería bueno que pasara eso. Lo terrible es que creamos una cuenta más sobre las generaciones de resentidos y dolidos por no haber encontrado respuesta en su movimiento. Exactamente. Vamos a seguir hablando sobre esto en las próximas mesas. Luis Fernando, te invitaremos a ellos. Quiero hacer una pausa para... Rápidamente, porque no se nos puede escapar, comentar lo que está pasando en el PRI aquí en León y en la elección de otros candidatos alcaldes porque es un enredo que hay que... O contribuir a enredar más o a ver si logramos desempeñar algo. ¿Les parece? Una pausa y vamos a eso.